Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la manzana mordida. Hoy toca hablar de iOS 17. Sí, una actualización que, bueno, todavía queda para que salga, saldrá en septiembre, pero en estas primeras betas ya hemos visto bastantes diferencias con respecto a iOS 16. Algunas más y otras menos importantes, por supuesto. Pero bueno, lo que voy a hacer en este vídeo es poner un iPhone al lado de otro. Uno con iOS 16 en el lado izquierdo y el iPhone con iOS 17 en el lado derecho. Y vamos a recopilar qué cosas han cambiado para que, bueno, así os hagáis una mejor idea de todas sus novedades. Así que, vamos allá. Empezamos con la pantalla de bloqueo y es que una de las diferencias las encontramos al personalizar nuestro fondo de pantalla. En la parte inferior veremos cómo en iOS 17 el nombre del estilo viene escrito en letras blancas sobre el fondo de pantalla, mientras que en iOS 16 viene dentro de un recuadro gris. Ya que estamos aquí, también veremos cómo con iOS 17 tenemos la posibilidad de cambiar el color en la vista duótono y coloración, algo que con iOS 16 no es posible. Si nos vamos a la galería de fondos de pantalla, veremos que en iOS 17 contamos con varios fondos nuevos que no tenemos en iOS 16. Es el caso de los fondos de astronomía con nuevos planetas para elegir, también la nueva categoría de fondos llamada caleidoscopio, la cual no está en iOS 16, algunos fondos extra dentro de la categoría unidad y, por supuesto, el característico fondo de iOS 17 que encontramos destacado en la categoría colecciones. Otro de los cambios más visibles de iOS 17 son los widgets. Con esta actualización son interactivos, por lo que podremos ejecutar acciones sobre estos. Por ejemplo, si le doy al botón de reproducir al widget de música, ésta empieza a reproducirse. En cambio, con iOS 16 me redirige dentro de la app para ejecutar la acción desde ahí. Pasa lo mismo con, por ejemplo, recordatorios. Yo podría ir marcando tareas como completadas desde el widget, lo cual es genial. También algunos widgets se han rediseñado. Por ejemplo, el widget de la app de reloj ahora nos muestra muchas más opciones posibles. En iOS 16 teníamos cuatro donde elegir y con iOS 17 tenemos el doble, hasta ocho. El widget de batería ahora le han renombrado por baterías. El widget de bolsa, al igual que el de reloj, nos muestra más opciones de visualización posibles. En iOS 16 tenemos cuatro opciones y en iOS 17 tenemos hasta siete vistas diferentes. El widget de calendario incorpora una nueva vista con iOS 17 llamada fecha, que nos muestra el día, el mes y el número del día de forma destacada. No es que me guste mucho, pero bueno, ahí está. Luego, el widget de podcast ahora nos muestra los botones de reproducción en todas sus vistas, gracias a las interacciones que podemos hacer sobre estos. Y lo mismo pasa con el widget de la app de música. Ahora, en este caso, también se han añadido muchos más tamaños posibles entre los que escoger. En iOS 16 teníamos tres tamaños y con iOS 17 tenemos hasta ocho, una mejora bastante importante. Un nuevo widget que tenemos en iOS 17 y que no teníamos hasta ahora es el widget de Safari, el cual nos muestra todos esos artículos que hayamos ido guardando en la lista de lectura. Y con respeto a los widgets, no tengo mucho más que comentar. Es posible que se me haya podido pasar algún detalle, pero los principales cambios son estos. Así que, continuamos. Bueno, ahora voy a repasar qué apps se han rediseñado con esta nueva versión, porque hay unas cuantas que suman cambios interesantes. Por ejemplo, la app de teléfono ahora nos permite tener una ficha de contacto mucho más personalizable, la cual verán nuestros contactos cuando les llamemos por teléfono, siempre y cuando ellos tengan iOS 17, claro. La forma de personalizar nuestra ficha se asemeja mucho a la de los fondos de pantalla, pudiendo crear varias diferentes y pudiendo ir cambiándola a nuestro gusto cuando nos apetezca. Otro cambio en la app de teléfono lo vemos en la pestaña de llamadas recientes, la cual ahora muestra mucha más separación entre cada llamada. Particularmente me gusta más la vista de iOS 16, que es más compacta y permite ver más cantidad en menos espacio. Pero bueno, esto es cuestión de gustos al fin y al cabo. Nos vamos a Safari, que también estrena novedades con iOS 17 que no están presentes en iOS 16. Si pulsamos el botón de las ventanas, podremos ver una nueva vista que nos permite personalizar el perfil de navegación. Estos perfiles los podemos configurar en los ajustes y separan los marcadores, el historial, las cookies y las extensiones. Otra mejora importante de Safari en iOS 17 está en la navegación privada, la cual ahora bloquea su acceso para que solo podamos acceder usando el Face ID a través de código. Esto puede seros útil en caso de que haya algún curioso que quiera ver por qué páginas os metéis en el modo privado. Cambiamos de app y vamos con recordatorios. Y a ver, el diseño de esta app no ha cambiado apenas, pero sí que añadió algunas funcionalidades útiles. Por ejemplo, con iOS 17 ahora podemos crear una lista específica de compra, la cual nos organiza los alimentos que añadamos por categorías. Una vez creada, si yo hallando por ejemplo pan, leche y huevos, estos se me ordenarán de forma automática dentro de sus categorías correspondientes, lo cual, ya digo, me parece bastante útil. Otro de los cambios en recordatorios lo vemos en el botón de opciones, el cual añade la posibilidad de cambiar la vista de nuestros recordatorios en forma de columnas o en forma de lista. Y también se añade la opción de gestionar secciones o editar las ya existentes. Por ejemplo, en esta lista de la compra yo podría añadir una sección llamada productos de limpieza y posteriormente ir añadiendo esos productos. Vamos con música. Y a ver, el único cambio visual que he encontrado en la app de música se encuentra en el reproductor flotante de la app, el cual con iOS 17 tiene las esquinas redondeadas y no llega de extremo a extremo como por ejemplo pasa con iOS 16. Ahora bien, la app de música tiene dos funciones muy interesantes que pueden ser de utilidad para muchos. Una de ellas es la función de fundido, la cual añadirá una especie de fundido entre canción y canción para que tengamos la sensación que la música nunca para de sonar. Este fundido puede ser mayor o menor y lo podemos configurar en los ajustes del iPhone. La segunda función nueva que podemos activar es la que permite que nuestros contactos puedan encontrarnos cuando estemos en el coche y usando la función de SharePlay y así puedan enviarnos canciones que sonarán durante nuestro trayecto. Esto es ideal para evitar las típicas situaciones de fulanito, pon esta canción. Si esa persona tiene iPhone, podrá ponerla ya misma. Venga, nos vamos con reloj. Y es que esta app ahora también añade algunos cambios, sobre todo en la vista de temporizadores. Con iOS 17 ahora podremos poner una etiqueta o un nombre al temporizador que queremos activar, lo cual es ideal si es un temporizador que vamos a activar regularmente. Pero sobre todo porque también ahora podemos activar múltiples temporizadores y así podremos visualizar mejor a qué corresponde cada uno de los que tengamos activados de forma simultánea. Como esta opción no es posible con iOS 16, por eso no tenemos la opción de ponerles nombres. Va, es el turno de la app de podcast, la cual cuenta con algunos cambios visuales. Por ejemplo, la pestaña a continuación ahora tiene una nueva interfaz que nos muestra la duración del episodio en cuestión y la carátula ha reducido su tamaño para poder mostrar los metadatos. Otro cambio lo vemos en el icono de la pestaña biblioteca, en la parte inferior, la cual ahora muestra el icono de podcast dentro de ella. Y por último, la pestaña buscar en iOS 17 nos permite filtrar entre todos los podcasts del catálogo o por los podcasts que tengamos agregados en nuestra biblioteca. Y para acabar con la app de podcast, ahora cuando reproducimos un programa en cuestión, podremos ver cómo la interfaz adopta el color de la carátula, lo cual hace que luzca genial. Y también contamos con una nueva distribución de botones. Con iOS 17, el botón de modo de dormir ha pasado al lado del botón de adelantar 30 segundos y el botón que nos permite alterar la velocidad de reproducción ahora mismo está al lado del botón de rebobinar 15 segundos. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí desde luego me gusta mucho más esta nueva versión de la app de podcast. La app de mensajes también se ha rediseñado. Por ejemplo, el acceso a los complementos en iOS 16 está justo encima del teclado y en cambio con iOS 17 se ha añadido un nuevo botón más, que al pulsarlo nos muestra esos complementos en un menú totalmente diferente. Precisamente si pulsamos en el botón de stickers podremos ver cómo con iOS 17 tenemos la opción de crear nuestros stickers desde una foto de nuestra galería. Algo muy sencillo y rápido, ya que el iPhone reconoce rápidamente al sujeto y lo separa del fondo para crearlo. Un cambio a mejor bajo mi punto de vista es el modo de enviar notas de voz. Con iOS 16 tenías que tocar o mantener pulsado para ir grabando el audio en cuestión y cuando le das al stop te da la opción de escucharlo, pero no te dice la duración del mismo. En cambio, con iOS 17 está mejor pensado, ya que vemos en todo momento la duración del audio e incluso hay un botón de más al lado de la duración que nos permite poder reanudar la grabación de voz antes de enviarla. Y esto, ya digo, me parece genial porque puedes estar mandando un audio muy largo y si por X razón tienes que parar de hablar y luego continuar, puedes hacerlo sin tener que regrabar todo el audio. Dentro del menú de complementos también se ha añadido este que se llama comprobación, que permite avisar a nuestro contacto cuando lleguemos a nuestro destino. Este podrá ver datos como por ejemplo el trayecto, la batería restante en tus equipos y muchos más datos. Esto por ejemplo para padres con hijos puede ser muy útil. Y para terminar con las novedades en mensajes, ahora podremos responder un mensaje deslizando hacia la derecha el mensaje en cuestión dentro de la conversación. Algo que sí, ya lo sé, ya podemos hacerlo desde hace mucho tiempo en apps como Telegram o WhatsApp, pero que bueno, todavía mensajes no lo permitía. Cambiamos de app, vamos ahora con la app de salud, la cual cuenta con un leve rediseño en la pantalla de resumen. Si os fijáis, en la parte superior ahora cuenta con una transparencia que deja ver un tono anaranjado en el fondo. La segunda novedad destacada con iOS 17 la encontramos en la pestaña Explorar, la cual ha modificado la categoría Mindfulness por Salud Mental. Desde este apartado podremos ir viendo todas las mediciones que hemos realizado sobre nuestro estado de ánimo y que se combina con otras medidas como por ejemplo la del sueño o los minutos de ejercicio. Y terminamos el repaso a las apps con la de tiempo, la cual nada más abrirla en iOS 17 ha añadido un texto que pone mi ubicación ahí en la parte superior, el cual no sé muy bien la razón por la que lo han puesto, pero bueno, ahí está. Luego, si bajamos un poco, también vemos nuevas medidas con iOS 17, como por ejemplo la de temperaturas medias. Desde este apartado vamos a poder comparar los valores actuales con respecto a meses anteriores en forma de gráficas y un resumen que nos hace la app. Así podremos ver mucho mejor la evolución de temperaturas y precipitaciones con el paso del tiempo. Otra medida que se muestra diferente es la de viento, que ahora nos muestra mucho mejor la velocidad, las rachas y la dirección de este. Y por último, también se ha añadido un gráfico que nos muestra el estado de la luna actual e incluso nos avisa de cuándo va a ser la próxima luna llena. Si pulsamos en este apartado, luego podremos ver muchos más datos para aquellos que os puedan interesar. Ojo, que todavía no hemos terminado. Vamos con más cambios que tenemos con iOS 17, pero antes, por supuesto, si os está gustando el vídeo, os agradecería un me gusta, un comentario y que os suscribáis si no lo estáis. Esto ayudará a que el vídeo, por supuesto, pueda llegarle a más gente. Venga, vamos ahora a los ajustes del iPhone, donde, ojo, hay bastantes cambios. Si nos metemos en el apartado de Apple ID, veremos cómo en iOS 17 se han añadido los iconos correspondientes a los menús de información personal, inicio de sesión, pago y envío y suscripciones. Dentro de los ajustes de almacenamiento vemos un par de cambios. El primero es en la barra superior. Ahora vemos en el centro de la misma la capacidad restante que tenemos. En mi caso, por ejemplo, pues tengo libres más de 900 gigas. Y luego, otro cambio en este apartado está en el menú que han puesto encima del listado de apps, que ahora nos permite filtrar por las apps que más tamaño nos están ocupando, filtrar por modo alfabético o por fecha de uso, poniendo arriba del todo las que hemos usado más recientemente, lo cual no está nada mal. Continuamos y ahora nos vamos a los ajustes del centro de control. Y aquí podemos ver cómo con iOS 17 se ha añadido un nuevo botón, que es hacer sonar Apple Watch. Si lo añadimos a nuestro centro de control y lo pulsamos, nuestro Apple Watch empezará a sonar para que podamos localizarlo fácilmente en caso de que no sepamos dónde lo hemos dejado. Hace un momento os mencionaba que algunos iconos han cambiado en los ajustes. Y efectivamente, otro ejemplo lo podemos ver en los iconos de pantalla y brillo y pantalla de inicio y biblioteca de apps. Precisamente este último, como veis, no solo ha cambiado el icono, sino también el nombre, porque en iOS 16 se llama simplemente pantalla de inicio. Más novedades. Vamos ahora con los ajustes de privacidad. Y si bajamos un poco, veremos que en iOS 17 se ha añadido una opción llamada aviso de contenido sensible. Desde aquí podéis activar una opción que detecta fotos y vídeos con posibles desnudos que podamos recibir por la app de mensajes y lo que hacen es difuminarlos antes de que podamos verlos para avisarnos de ello. Esto por supuesto está pensado para los niños. Nos vamos ahora con los ajustes de contraseñas. Como veis, este apartado se ha rediseñado en la parte superior, añadiendo iconos más visibles para las recomendaciones de seguridad y las opciones de las contraseñas. Precisamente si le doy al botón de opciones de las contraseñas, podemos ver otro ajuste nuevo, que es el de borrar automáticamente los códigos de verificación que recibimos por mensajes o mail una vez el iPhone detecta que los hemos introducido en la app en cuestión. Esto es, la verdad, bastante útil. Por último, también ahora podemos compartir las contraseñas que queramos con un grupo familiar o de amigos. Es decir, no es estrictamente necesario que sea un miembro del grupo familiar. Continuamos, vamos ahora a los ajustes de recordatorios y aquí podemos ver dos cambios especialmente. Si bajamos, podremos ver un botón llamado Mostrar sugerencias para que nos vaya sugiriendo posibles recordatorios según vayamos escribiendo en la app y un último ajuste que nos permite restablecer las categorías de las listas de la compra que os he mostrado anteriormente. En los ajustes de mensajes también vemos un par de menús nuevos, empezando por Apps de iMessage. Desde aquí podremos desactivar las apps que tendrán acceso al menú flotante con los complementos que podríamos ver cuando le damos al icónito del más. El otro es el menú de comprobación, el cual nos permite ajustar la información que compartimos con los contactos a los que enviamos nuestra ruta para que puedan monitorizarla en todo momento. Como os dije antes, el ajuste completos nos permite ver todo el trayecto, la ubicación de la última vez donde se desbloqueó el iPhone e incluso si te has quitado el Apple Watch. Ya digo que esto, vamos, me parece genial. Uf, y ya vamos terminando, ¿eh? Vamos a ahora con Safari. Si nos vamos a los ajustes, veremos cómo la novedad la encontramos en el bloque dedicado a los perfiles. Desde aquí es donde vamos a poder ir creando todos los que queramos usar, pudiendo personalizar su icono, el color del perfil, las pestañas de favoritos e incluso las extensiones que queremos para cada uno. Seguimos avanzando. Si os fijáis ahora debajo del ajuste de salud, tenemos uno nuevo dedicado a la app de fitness. Desde este podremos controlar los permisos a los que accede el servicio de Fitness Plus. Yo como no estoy dado de alta, pues bueno, no puedo mostraros mucho. Nos vamos a los ajustes de la app de cámara y ojo, porque hay uno que lo necesitaba como agua de mayo. Si nos vamos al menú de grabar vídeo y bajamos hasta el final, veréis que han añadido la opción de bloquear el balance de blancos. Esto de verdad era uno de los fallos más comunes del iPhone, sobre todo cuando grabas vídeos en interiores con luces que no son profesionales y que acaban volviendo loco el balance de blancos en los vídeos. Otro ajuste nuevo y bastante útil está dentro del bloque de composición, el cual en iOS 17 añade un nuevo nivel que nos permite, cuando estemos haciendo una foto o un vídeo, detectar cuando tenemos el iPhone completamente recto y que así nuestra toma quede nivelada, nunca mejor dicho. Y terminamos repasando las diferencias que encontramos en los ajustes, centrándonos ahora en los cambios dentro del apartado de accesibilidad. Uno de los cambios lo vemos dentro de las opciones de movimiento, pudiendo desactivar las animaciones de las imágenes animadas en sitios webs y apps. El resto de opciones son las mismas. Seguimos en accesibilidad, pero ahora nos vamos al apartado de respuestas hápticas. En iOS 17 se ha añadido una opción extra para personalizar la duración de la animación cuando mantenemos presionado un elemento del sistema. En iOS 17 tenemos dos opciones, corta y larga, y en iOS 17 se ha añadido una nueva opción llamada default que equivale a la duración corta de iOS 16, por lo que si en iOS 17 elegimos duración corta y comparamos, podremos ver cómo la animación nueva es más rápida. Otro ajuste nuevo con iOS 17 es el que han llamado centro de control de audición. Desde aquí podremos añadir o eliminar las opciones a las que podremos acceder cuando pulsemos este botón en el centro de control. Como no tengo los AirPods conectados, pues no me salen todos, pero vamos, que este ajuste os permite tocar esta parte concretamente. Por último, para terminar con las opciones de accesibilidad, ahora en la parte inferior tenemos un nuevo ajuste llamado voz personal que permite hacer una grabación de tu voz para que usando el aprendizaje automático el iPhone pueda usarla cuando quieras comunicarte con alguien en persona o por alguna app de llamadas. Esta función al final está pensada principalmente para personas que van a perder el habla debido a alguna enfermedad y van a tener problemas para comunicarse en el futuro. En cualquier caso, debéis saber que de momento sólo está disponible en inglés, por lo que, bueno, pues nos va a tocar esperar. Bueno, y dejamos los ajustes para repasar, ya sí que sí, las últimas novedades y cambios que hay entre iOS 17 y iOS 16. Por ejemplo, el menú de AirDrop ahora cuenta con esta nueva apariencia que ordena mejor los diferentes dispositivos a los que puedes conectarte, así como una pequeña animación en la parte inferior que te indica una opción alternativa de enviar el archivo en cuestión en caso de que no te apreciese el nombre del contacto en la pantalla. Otra diferencia bastante evidente es que en iOS 16 tenemos un nuevo modo llamado en reposo que se activa cuando el iPhone se encuentra en posición horizontal y conectado a la corriente. Pues eso, para mostrarnos todo tipo de información que nosotros podemos seleccionar en base a nuestras preferencias. Yo como no tengo una base para mostraroslo, os estaré poniendo algunos ejemplos de Apple donde se ve perfectamente esta función. El Spotlight también se ha mejorado mostrando un nuevo diseño para muchos resultados. Digamos que ahora se adapta a los colores de los íconos de la app o fotos que estemos buscando. Por ejemplo, si busco Facebook, ahora veréis cómo el resultado se adapta al color azul de Facebook, a diferencia del de iOS 16, que no variaba en nada su diseño. También ahora el Spotlight es proactivo y te permite ejecutar accesos directos a funciones del sistema. Por ejemplo, si yo escribo 10.30 ya me sugiere crear un evento en el calendario para las 10.30 y así con muchas más cosas. Eso sí, en la beta el Spotlight está bugueado y a veces el teclado se vuelve loco y se mezcla con los resultados, así que obviar eso si en los recursos que os estoy poniendo lo veis así. Esto cuando llegue a iOS 17 oficial ya no pasará. Y despedimos el repaso a las diferencias entre ambas versiones con Siri, que sí, sigue siendo igual de inútil que hasta ahora, pero bueno, que tiene alguna opción nueva que a lo mejor alguna vez utilizáis. Por ejemplo, si le pedís a Siri que envíe un mensaje a un contacto determinado, ahora os dejaré elegir la app por la que enviar dicho mensaje. En mi caso me deja tres opciones porque a Fabián lo tengo en esas tres apps de mensajería correspondientes. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque ya estoy saturado. Podría seguir, pero si queréis más partes, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle mucho amor al vídeo, que bueno, con vuestros me gustas, comentarios y recomendaciones seguramente le llegue a mucha gente y bueno, si vemos feedback, pues habrá más partes. Y si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, recordad que podéis suscribiros en lamanzanamordida.com y disfrutar de contenido extra como pueden ser podcasts, cursos, una comunidad en Telegram y sorteos. Pero vamos, que lo más importante de todo es porque ayudaréis a que este proyecto siga siendo posible. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!